Esta noche no se pierda la entrevista que mantendrá el presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado con Holman Morris, director de Canal Capital, medio público de Bogotá, Colombia, donde tratarán la nominación del primer mandatario como mejor político del año. Hoy, a las 21 horas, por Ecuador TV. Me gusta.